Y eso es, consagrados y américa, dice, mándalo, y la salud, sigue, 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 y las manos arriba, todos, todos, levanten las manos, levanten las manos arriba, al camarga, dice, y esto es, consagrados y américa, en la salud, sigue, y las palmas arriba, el que no levanta la mano es un aburrido, el que no levanta la mano es un mandarina, es un pizamo, ahí se le va, sacolando, Moby Zia, Julio Gamero, primera voz, micro principal, ¿no le está? Gracias a los chicos sonidos, Claudio, lo máximo es uno, aquí está, el campeón, los tres, Moby Zia, hasta, Moby Zia, y donde está la mancha más alegre, a nuestro, ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 La balanza La balanza La balanza La balanza La balanza La balanza Eso Vinagore More La balan Van La balanza En la cantina En las cantinas donc yo Elpool Quiero emborrachar Enriaga para lo vivir Aún no se enamora Que desesperen Aquellos que se enamoran Que sufren por faír En las cantinas conmigo Para olvidar 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 En las cantinas conmigo ¿Dónde está Adrián Producciones? La máxima, chicos de Adrián Producciones La máxima, esa producción más... ¡Van a la mano! ¡Juta! ¡Juta! ¡Juta y llene! ¡Los hermanos! ¡Discuta y llene! ¿Dónde está él? ¡Juan José! ¡Las matracas arriba! ¡Las matracas arriba! ¡Tú el mundo! ¡Matracas arriba! ¡Matracas arriba! ¡Hey! ¡Matracas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Más matracas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡¿Dónde está él? ¡Los hermanos! 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 Escucha la música con Dale, sin ritmo. Vamos, 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 vamos a empezar. Para Nero Yerzo de las grabaciones y producciones. Tengo mamas firmaciones. Tengo mamas. ¿Dónde está Mancha Mazaret? ¡Arriba! Más arriba. Levanten la palma, cual chorita levanta la mano más arriba. Las carteras arriba. Las carteras arriba. Tiene plata. Casi no se treco. Mucha plata, mucha plata. Esta noche tomaré cerveza por tu traición. Olvidaré y vacaré el dolor que he tenido. Cantaré y bailaré ese ritmo de sol. Que me hace olvidar los engaños cantar. ¡Vamos! 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 Esta noche tomaré cerveza por tu tradición Olvidaré y mataré los dolores que yo traigo Cantaré y bailaré el cielo y mi amor Se le hace mirar el cielo y el cielo y el cielo y el cielo Música tan bonita, mañana y mañana Como este nuevo rato amanecer Música tan bonita, mañana y mañana Para los cuatro de adelante, para Ronaldo Para Edgar Cuari Para el armador, para el guitarrista Vamos a hacer una competencia de baile chica ya ¿Quién gana? ¿Quién gana? Sato Lanzo, ¿no? Como este nuevo rato amanecer Música tan bonita, de la muda Gracias por favor, vamos a ser Música tan bonita, de la muda Qué bonito, sonidos, full audio Adrián Producciones, los hermanos del Nero Balancio J y J y N, no lo veo Arriba la sol de sangre Y donde está la roma, más a ver Y las manos arriba, la mano Manos arriba Sí, 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 sí Alcerados, levanten la mano Más chola, más chola Más chola, oye Y los aplausos La mano, la mano, así, así La mano, la mano, así Así, así, así Y eso es un incendio ¿Vas a ver aquí a esos perillos? Vamos a cañar con ustedes, ¿eh? Los rami, yo soy morro Para todas las arrepentidas Toditas las gullaneras arrepentidas Para todas las cuentas arrepentidas Toditas están arrepentidas por acá Toditas, se le van a ver, a mano, a ver La mano se rica ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, mi balón! ¡Sí, mi balón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vas a ver! ¡No, vay, ay! Si se quita enamorada Mantas de nuestro amor No te diste ni cuenta, ahora sí es tu amor El día que tú afrontas todo lo que te amas Arrepentida estarás de todo lo que me haces Arrepentida, te sigo queriendo 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 El día en producción es la máxima De las hermanas de El Uno Bolivia Full audio, full audio Eso Aquí están callando, si no Hace estas rollitas, vamos con nosotros Y todo el mundo saltando, a ver Soltando, saltando Soltando, saltando Soltando 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 Hacia, hacia, hacia abajo Hacia abajo, abajo Dengan así, así Abajo Tengo que enseñarん cómo yo voy Chicota enamorada, cantaste en nuestro lado No te diste ni cuenta, ahora es el día que tú aprendes Todo lo que se amaba, arrepentida es parte de todo lo que me hacía Arrepentida, te sigo queriendo, arrepentida, te sigo queriendo Arrepentida, te sigo queriendo, arrepentida, te sigo amando ¿Cuántas arrepentidas por acá? Dios mío, ¿dónde están las chicas solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? Ya no hay solteras por allá, todas están las de amarillo, solteritas Arrepentida, te sigo queriendo, arrepentida, te sigo amando Arrepentida, te sigo queriendo, arrepentida, te sigo amando Arrepentida, te sigo queriendo, arrepentida, te sigo queriendo, arrepentida, te sigo amando ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? Para las cholitas de azules que no se han perdido Que bloque las cholitas azules con poñeritas amarillas Que bonito baile, a ver Vamos a ver el bloque mas anegre Arriba, arriba, arriba El que no levanta la mano es un aburrido La mano más arriba Arriba, la mano Arriba, la mano ¿Dónde están ellos? Y esas cervecitas, tío, tío Y toma, y toma Toma tu cerveza, toma Hoy día toma precauciones, ¿no? ¡Salud, salud! Escuchen mejor amigos, así te lo digo Así se canta y nota Porque a uno le nací Palo en tu corazón Todas mis canciones Recuerda es un mensaje De tu amigo sola ¡Vamos! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De qué se inspira? Al amor, a la vida Y a la realidad ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De qué se inspira? ¿Quién soy yo? Al amor, a la vida Y a la realidad Las bullangueras Creo que las bullangueras, ¿no? Sí Están calladitas No se embullan nada Mientras son chicas, ¿ah? ¿Por qué tan tristes, ah? Vamos a ver las bullangueras Ahí está bailando Pero renegando No sé por qué No renegan, ¿ah? Y las palmas ¡Arriba la mano! ¡Eh! ¡Arriba la mano! ¡Eh! El marido los está mirando El novio, el novio, el novio, el novio Le está mirando ¡Toma! ¡Y toma! ¡Toma tu sobra, so mamita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, sobra, toma, toma! ¡Sírese en hielo, compadre! ¡Alcamanga! Escuchen estos anillos Así me lo digo Así se canta y toca Lo que a uno le nace Tomará en tu corazón Todas mis canciones Guarda de su mensaje Que tu amigo salva ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién se inspirará? ¡Los primos! ¡Al amor! ¡A la vida! ¡A la realidad! ¡Frimos! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién se inspirará? ¡Prima! ¡A la voz! ¡A la realidad! 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 ¡Y así! ¡Así que van a vivir todo! ¡Saludos! ¡Donde está la balsa? ¡Maza negre! ¡Malmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Hey! ¡Dóleta las chenas! ¡A ver! Pase por acá ¡Felicidades! ¡Señores alferados! ¡Señores! ¡Puello, Mago regalitos! ¡¿Ah! ¡Puello Mago regalitos! Que regale los señores al Gerardo Comparte con las A ver, ahí está, ahí está Regala, regala Mi esposa, ya Sanática de Grupo Sagrado Bueno, ¿dónde está la mancha más alegre? A ver, la palma más arriba Ay, ay, arriba los brazos Ay, ay, la palma más arriba Ay, ay, toma tu regalo, toma Y toma tu regalo, toma Ay, toma tu regalo, toma Y toma tus regalos, tómalos, tómalos Tómalos, tómalos, tómalos Ay, ya me he equivocado ¡Ey! ¡Den, seguro! Ahí está, ¿no? A ver, a ver, ¿quién te cae mejor? ¿Quién te cae más simpático, más churro, más guapo? A ver, allá, allá, allá Regala, regala Al fondo, al fondo, al fondo Este señor no ha comido, no ha almorzado No hay fuerza, compadre A ver, fuerza Ay, mi puta Ay, Dios mío A ver, la coma Ya ven, te ha ganado La rápida ha terminado, eh Rápida ha regalado, sí o no Bueno ¿Dónde está la mancha más alegre, señores? La mancha más alegre ¿Dónde está? La mancha más alegre ¿Dónde está? La mancha más alegre ¿Dónde está? Ahí está Pégase un poquito más Pégase, pégase Pégase un poquito más Pégase un poquito Pégase un poquito más Pégase un poquito más Más acá, más acá Ven para acá Más acá, más acá Ven para acá La gente del fondo Que se venga más acá Más acá, mira Acá hay canto que apasionó Así como los primos Así como los primos y la prima Están cañando, sí o no ¡Dexino! ¡Dexo es! ¡Slamo! ¡Groco! ¡Arriba los hermanos de uno! ¡Dice! ¡Cándo se escuchamos esta canción Lima La capital Lima, Perú Que tocamos el día del barrio con ustedes Lima ¡Cuánto tiempo hace en Juliaca! ¡Ey, ey! ¡Los hermanos de uno! ¿Done salda, barro más arriba ¡A ver! ¡Más arriba! Una vuertecita Una vuertecita Esa vuertecita Esa vuertecita Esa vuertecita Esa vuertecita Esa vuertecita La capital de Perú, en búsqueda entraba lo que llovemos Pero después de todo, lo encontramos ya ¿Y dónde está la CB Mesa? ¿Y dónde está la CB Mesa? La gente del rono con los sombreros arriba ¿Dónde está los sombreros arriba? ¡Arriba los sombreros! ¡Arriba los sombreros! ¡Arriba los más blancos! ¡Arriba los sopar now! ¡Arriba los sombreros aquí! ¡Arriba los sombreros aquí! ¡Arriba los sombreros! ¡Arriba los sombreros aquí!Para enseñarme al prioritario Para enseñarme al甚麼 17 agresor aquí! ¡Arriba los sombreros aquí! Cuando todo un poquito me hace mal ¿Dónde está la bancha más alegre? Lapierza, mis manos arriba Yo me imaginé nada, soy el robo Que el coche venido con mis grandes amigos A esta ciudad más grande La capital es feliz En buscar trabajo Mucho debemos subir Pero después de todo No encontramos trabajo Luma, el pollo mayor Este es el bajo, el bajo Lima, gracias Para enseñarme a luchar Para enseñarme a trabajar Lima, gracias Para enseñarme a lograr Para enseñarme a su Lima, una canción dedicada Lima, la capital de Perú, Lima Ahí sumimos con ustedes Y el padre Los tejanos, todos los padres Claro que sí, se me han trabajado Dice Luma, la selva Gracias, huyandieras Para enseñarme a lograr Para enseñarme a trabajar Luma, la selva Para enseñarme a lograr Para enseñarme a lograr Gracias, huyandieras Gracias, huyandieras Gracias, huyandieras Gracias, huyandieras ¿Qué son? Hey, hey, hey Dame de Juan José J.M.P. Producciones de eventos realizados J.M.P. Chiquita, chiquita Goza Y con esa chiquita Goza En una chiquita Goza Y con esa chiquita Aguenta Y se me bendita Bendecita Y se me bendita Bendecita Chiquita Hey Vamos a Ria Y donde está La matraca La matraca Se arriba Rigo, rigo, rigo Vamos a ver Señoras Colocón Escuamente Sí Se ha unido Y esa canción ¿Qué dice? Allá, allá Tómate Salita Salucha Encino Los pasitos Originales De la tacirina De la tercera Hey Donde está La bancha Vas a ver Arriba Salinos Salinas Con esos Venimos Rigo, rigo Rigo, rigo Rigo, rigo Rigo, rigo Y alright Es el macito Che dale Cheiere Es el macito Cheiere Es el macito Cheiere Es el macito Cheiere Sí Sonida Andamos Esta vez me enamoré, eternamente Nunca pensé contar que tú no amas conmigo Te vuelvo de olvidar, con el corazón mal Te vuelvo, tú te quiero, el amor es tu amor Amor, vuelvo, amor, te quiero contar sin ti Amor, vuelvo, amor, te quiero sentir Amor nuevo, amor, te quiero contar sin ti Amor nuevo, amor, te quiero contar sin ti Amor nuevo, ¿dónde están los amores nuevos? Amor nuevo, ¿vale? ¡Salud, salud! Yo quiero que levante los sombreros ¿Dónde están los hombres? A ver, los machazos de Bolivia Sombreros, sombreros, arriba, hey, hey Arriba los sombreros, hey, hey Levante los primos, hey, hey Una vueltecita en vos, hey Una vueltecita, esa vueltecita Una vueltecita, mami ¡Escúchalo! ¡Vamos! ¡Escúchalo! ¡Vamos! Esta vez que nada, eternamente nunca pensé ¡Vamos! 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 Y ahora, yo soy chiquillo, soy más chiquillo A ver, hermanos de uno, ¡dince! Vamo a romper, amor, vengo para su amor 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 El sonido de la nueva generación Nueva generación Ya tan guasto ya, poquitos son, no, poquitos, no Salud compadre, salud, salud Los primos, los primos, los primos ¡Vámonos a las manos! ¡Los primos! ¡Eh, eh, sí, mamá! ¡Arriba, los solos! ¡Eh, eh, eh, sí, mamá! ¡Ay! ¡Vámonos a las manos! ¡Vámonos a las manos! ¡Vámonos a las manos! ¡Vámonos a las manos! ¡Arriba, los solos! ¡Vámonos a las manos! ¡Vámonos a las manos! ¡Cayamos, callamos, a ver! ¡Vámonos a las manos! ¿Y dónde está la rosa que tiene más cerveza? ¿Dónde está la ronda que tiene más cerveza? A ver, ¿dónde está? Levante las chelas arriba, a ver Chelas arriba, chelas arriba Chelas arriba, chelas arriba Chelas arriba, chelas arriba ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Quiero ver las chelas arriba Quiero ver las chelas arriba Quiero ver las chelas arriba Bloque, chéveres y sus sorpresas Chéveres y sus sorpresas, ¿sí o no? Los chéveres ¿Dónde está los chéveres, no? Los chéveres Ya no, ya, ya no, ya Se acabará los regalos, ya Chéveres y sus sorpresas, ¿sí o no? ¿Cómo? Y sus presas Allá, sus presas, Dios mío La presa Y la presa para mí ¿Dónde está los chéveres? ¿Dónde está los chéveres? No lo veo, ¿no? Se acabará los chéveres, chéveres Vamos a ir a la guerra, señores A ver, un grito de guerra Que han ido al cuartel A ver, o no han ido al cuartel ¿Cómo es? No han cenado, ¿sí o no? A ver, los hombres Se cansaron Les gusta que les grites, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿no? Les gusta, ¿sí o no? ¿No? Bueno, ahora si nadie tiene el libreto militar Todos son bambiados, no me creas A ver, los hombres Un servido fuerte ¿Qué hacemos hoy? Chochi, chochira, ¿qué hacemos hoy? No pasa nada A ver, vamos a ver quién manda acá En Alcamarca, ¿sí o no? ¿Hombres o mujeres? A ver Atención, mujeres Con la pollerita Con su mantita bonita Cholita, chola, bruja, mamá Las mujeres se cansaron ¡Ay, no! Fuerte, oye ¿Qué pasa? A ver, una más, una más, ya Chicos, una más, a ver Las mujeres Se cansaron No se cansaron A ver A ver, las mujeres Si no se cansaron Van a gritar fuerte, ya Fuerte No importa No sé qué hace No sé Las chicas Las chicas, chicas Un grito Dios mío ¿Qué está pasando? Parece que los hombres Estamos ganando Los hombres Estamos ganando, ¿sí o no? Claro A ver Parece que anoche algo pasó Chicas, tienen que gritar fuerte Como la primera vez Fue Claro A ver Chicas, chicas Un grito Ahí está Puede ser Puede ser Puede ser ¿Continuamos? Continuamos, cabrito ¿Estamos, sí o no? Para todos los amantes Para todos los amantes Esta canción para Mamantes Mamantes y amantes Tomantes También de vez en cuando Machantes, ¿sí o no? Esto es Full Audio Full Audio Adiós Producciones J.I.M. Discusión Juliaca Desde Perú Discusión M. S. M. Subamerica D.I.M. J.I.M. Disco 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 ¡Vamos a la gente más alegre! ¡Vamos! 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 ¡Y eso dice! ¡Hasta cuando te damos amor! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo no quiero vivir las leyes sin tu estrella Inspiraciones Hecho realidad Tu corazón Para tu corazón Para todos los amantes Amor es complicado Y todos saltando 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 Y todos 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 la gente va a salir Y todos la gente va a salir Y todos la gente va a salir Salud Amantes, 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 no es suyo Quisiera dejarte ir, pero no cuida mucho el mundo Yo no quiero perder, te hago con tu corazón Te seguiré, te esperar Hasta cuando te iré, me voy a dar más Te voy a dar más, te voy a dar más Hasta cuando te iré, me voy a dar más Yo no quiero vivir, te esperas, te voy a dar más ¡No! 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 ¡Sí! Abachadito, abachadito, abachadito Esa chiquita, es un granita Abachadito, abachadito, rollo ya A ver a la chiquita, a la chiquita, a la chiquita No le da las manos a mí, a ver, arriba la chiquita Es el vasito, 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 nos portaba con mi astucia ¿Y dónde está la chela, sabe? La chela, saludos amares Eso, no hay nada, es el gas, es el vasito, bueno, bueno Es el vasito, dice, cuando escuchamos una canción, te queda mal, te queda mal, lo quieres tomar, lo estoy vecino, aquí está la versión original Y el zapateo, zapateo es Suan, suan, jangabino Suan, suan, jangabino Suan, dice la gente Suan, suan, sagrado Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro Vamos, huevo duro, eh ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? Con uno y con otro Por tu sentido No me estoy sufriendo Un día y noche Solo pienso ir Tómame más licor No te olvido La Yoli ya va a salir Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Me lo estoy buscando Mi corazón, mi corazón 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 Ay, ¿por qué está llorando la cena? ¿Por qué lloras? ¿No llores? Anda, guadalco Alja, chingambi Pero hay miedo llorar, ¿eh? ¿Por qué está llorando? ¿Dónde está la chela? A ver, los cervezos arriba, todos van A ver, la panama se arriba Las cervezas se arriba Arriba las cervezas, y otra vez Suá, y suá Un poquito más duro A ver, un poquito más duro Un poquito más duro, 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 pero duro, duro ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En Cochabamba? Por tus mentiras ¿Dice? Estar estoy sufriendo Días y noches Solo pienso en tu mano Tomando las tijeras ¿Dice? No te olvides ¿Dónde están los chilenos? No te olvides ¡Puérdales! Mi corazón algo te añade ¡Eh, ya, hey! Mi corazón algo te añade En las cochgrías que ya se maran En las manos con Spiritual Y que la mano que te ama, y que la mano que te ama Es que siga esa luz, y las manos te olvidaré ¡Gracias! ¡Gracias! Y salta, que salta, ¡eh! Y no nos salta, nos dicen ¡Sua! ¡Sua! Un poquito más, un poquito más Un poquito más, un poquito Un poquito más, un poco ¡Sua! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Con esta canción, gracias! ¡Hasta otra oportunidad! ¡Claro! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya lo amo! ¡Y esa canción dice! ¡Pienso es que voy a llorar! ¡Pienso es que voy a sufrir un fuerte adoro! ¡La canción más original! ¡Hasta el marco de Cochabamba! ¡Santa Cruz y la Sierra! ¡Papá! ¡Hasta el marco del Sur! ¡Oruro! ¡Talucan! ¡Eh! ¡Vámonos arriba! ¡Eh! ¡Fino положa! ¡Ay! ¡Vámonos arriba! ¡Ey! ¡ estaba hecho! ¡Banas las combinations! ¡Banas las casillas de chuborra! Las palabras que me decías Todo todo eran mentiras Como un tonto te creía Y un tonto te esperas ya Y ahora que me dices Y me llamas y me ha mirado Y me echas de casa Si piensas que por tu amor Te voy a llorar Y te voy a llorar Y te voy a llorar Y te voy a llorar Si piensas que por tu amor Te voy a llorar Te voy a llorar Y te voy a llorar Y te voy a llorar Y te voy a llorar Las palabras que me decías Todo todo eran mentiras Como un tonto te creía Como un tonto te esperas ya Y te voy a llorar Y te voy a llorar No puedes irte a mi amor Si piensas que por tu amor te voy a llorar Si te he timonias, no decirte a mi amor ¡Chino! ¡Tanto ya no lo sabía! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los hermanos de tu amerta! ¡Chambulín! 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 ¡Y si no ha sido! ¡Chambulín! ¡Ay no ha sido! ¡Chambulín! ¡Gracias a los hermanos de tu amerta! ¡Ya nos vamos! Si piensas que por tu amor te voy a llorar Si te equivocas, no decirte a mi amor Si piensas que por tu amor te voy a llorar Si te equivocas, no decirte a mi amor ¡Chino! ¡Docita! ¡Brrr! ¡Vamos! 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 ¡Gracias al cabaret! ¡Ya nos vamo! ¡Pero hermanos de uno! J.M. Producciones J.J.J.J.S. ¡Suscríbete! Permiso señores, gracias, Oruno, hermanos de dos, niña, y esto es, ¡Gracias! ¡Permiso! ¡Gracias! ¡Gracias!